¿Qué es lo que tendríamos que hacer como mundo para poder cambiar la situación en la que vivimos tan devastadora? Trabajar con todos estos conceptos para que el camino final tiene que ver más con una transformación social de la que tanto necesitamos, no con la inclusión social de la que tanto se habla. Los elementos que te llevan a la cima entrega pasión, cora a ti corazón, yo digo que sí puedes vivir de tu pasión. Cora a ti corazón. Yo digo que sí puedes vivir de tu pasión. Cora a ti corazón. Cora a ti corazón. Cora a ti corazón. Alexa, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo el momento en que nos estén escuchando. Gracias por sintonizar a Guerrero Inquebrantable. El día de hoy estamos con un súper guerrero. Yo lo observé gracias a Oscar que me pasó el link de una plática que estuvo. Y me pareció muy interesante algunos temas que maneja que justamente en Guerrero Inquebrantable los hacemos presentes para que más guerreros puedan tener esa inspiración. Así es, yo ya tiene varios años que me encontré, descubrí esta charla de TEDx Buenos Aires y no es por hacerle la barba a Daniel, pero desde cuando le escribí le dije, mira, desde que descubrí tu charla la he visto, no sé, cinco o seis veces y cada vez que la vuelvo a ver me vuelve a conmover, me vuelve a poner la piel china, a atorar aquí en la garganta. Entonces, es bastante emocionante y pues ya estabas buscando, yo en lo particular desde hace tiempo, un pretexto para platicar con él. Ha llegado el pretexto, perdón, apropiado y pues hoy lo tenemos aquí en Guerrero Inquebrantable a Daniel Cerezo desde Argentina. Hola Daniel, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un placer. Gracias realmente por esta presentación y realmente muchas gracias por darme la oportunidad de conversar, de llegar a muchas personas y ojalá que podamos tener una linda charla, ¿no? Seguramente que sí. Para iniciar, quisiéramos conocer más de ti. ¿Cuál es tu origen desde el sentido que tú lo quieras tomar? Mi origen es un origen, te diría, basado en la humildad, en las carencias y en las riquezas, entendiendo hoy a mis 37 años de qué hablamos cuando hablamos de carencias, de pobrezas y de riquezas. Es un origen, para mí, basado en la familia, en valores. Es un origen donde me marcó mucho mi madre, ¿no? Una guerrera, mi familia, mis hermanos, donde yo me crié, mi ciudad, mi barrio. Ese creo que es mi origen, digamos, ¿no? Y después de ahí, mi sueño, mi pasión, podría seguir, pero el origen fundamental tiene que ver con eso. De hecho, bueno, por lo que más te conocemos, yo creo muchas personas en el mundo, pues es por tu plática de TEDx, en la que nos cuentas, obviamente, al modelo de TED, que es resumido en muy poquitos minutos toda tu charla. Quisiera invitarte a que te sientas con la libertad de, a lo mejor, dedicar un poquito más de tiempo, que nos cuentes más sobre cómo era tu infancia. Sí, bueno, los que vivimos situaciones, a lo mejor, similares, en las que había todas esas carencias y, a lo mejor, a veces se sumaba con otras situaciones que complicaban aún más las cosas. Pero dentro de todo eso, había una gran armonía con la gente que nos rodeaba o, no sé, casi cualquier acontecimiento que sucedía era como que bastante interesante. ¿Cómo fue para ti tu infancia, tu tierna juventud? Mira, mi infancia, tengo como dos formas de contarlo, ¿no? Una forma es ponerme en ese niño de 4, 5 años, 6 años, en una ciudad monstruosa como es Buenos Aires. Otra forma es ponerlo hoy, ya como un adulto de 37 años, ¿se entiende? O sea, yo cuando era niño, nunca me di cuenta que estaba rodeado de pobreza económica. Nunca me di cuenta que era pobre, nunca me di cuenta que me faltaba, era lo más normal del mundo para mí, a veces cenar, a veces no cenar. Y esa infancia, desde ese lugar, tiene un montón de recuerdos y un montón de cosas, de felicidad, de aventura, de juego. Después, en la adolescencia, cuando ya uno empieza a ser preadolescente, 11, 12 años, y empezás a ver las diferencias, te empieza a gustar a alguien, entonces querés ponerte algo más lindo, empezás a comparar con otros y empiezas a ver. Y la inocencia, esa niñez, donde por ahí en medio de un charco, en medio de un basural, vos encontrabas algo para jugar y jugabas, pero no te dabas cuenta que estabas jugando en un contexto totalmente desafortunado. Siempre digo lo mismo, ¿no? A un niño, vos le podés comprar un juguete de 5.000 dólares, desarma el juguete y se queda jugando con la caja y no con el juguete. Porque no tiene un valor. Ahora, cuando ya tenés una edad, donde empezás a comparar, donde empezás a ver las diferencias, esa es la problemática. Y creo que ese niño, cuando empezó a encontrar esas diferencias, encontró una contención o encontró un mundo mágico que fue el mundo de las organizaciones sociales, que fue el mundo de las oportunidades que a veces da el tercer sector, lo que da todo el trabajo solidario, lo comunitario, que en medio de un barrio con tantas caricias económicas, yo encontré un barrio con caricias económicas, pero con una gran riqueza social, que es lo comunitario, lo solidario, el trabajo de los vecinos, y eso fue lo que mi infancia me marcó para siempre, ¿no? O sea, yo cuando era niño, hoy miro para atrás y digo, wow, no puedo creer que esa fue mi infancia, ese sufrimiento o esa tristeza o esa angustia que a uno les genera muchas cosas que sufrí o que viví. Pero por ahí con ese niño, si me pongo en ese niño, no me daba cuenta de ese contexto. Sin embargo, me encontré una organización, como puede crear la pena, que me logró a mí encontrar mi primera pasión, que era la música, y gracias a eso, a que encontré mi pasión, que mucho siempre le digo, che, cada uno podrá tener un montón de lo que quiere, puede tener mejor celular, puede tener la mejor, pero si no tiene pasión y vocación, si no encontró su verdadero propósito, termina siendo más pobre con aquel que no tiene un montón de interés, pero si tiene un sueño, si tiene una vocación y si tiene la pasión. Y eso lo encontré yo desde muy chico, digamos, ¿no? Y eso fue lo que me hizo ser rico en medio de tanta pobreza. Wow, qué interesante esa parte que nos comentas. Pero algo que me llama la atención igual en nuestros entrevistados, que son guerreros inquebrantables, es cómo van construyendo esa mentalidad. Porque de pronto es un poco complicado estar encontrando, y justamente este espacio es para que más personas sigan a estos líderes. ¿Cómo Daniel encuentra esa mentalidad? ¿Cómo la va construyendo? Uy, qué buena pregunta. Mira, hay un hilo muy fino, mis queridos amigos, yo creo que desde muy chico, y desde todo este crecimiento, y desde todos estos halagos, que agradezco un montón, un montón, un montón, siempre trato de no creérmela, cuando vos perdés tu esencia, cuando vos perdés tu humildad, cuando perdés tu GPS, que significa cuando te olvidás de dónde venís, y quién sos, y tu historia, no para que vivas en la historia, sino para que la tengas presente, porque esa historia hace ser quién sos. Yo no soy lo que soy por dónde llegué, sino cómo llegué, con quién llegué. No soy quien soy por subir al podio y estar solo, sino, yo siempre digo que Daniel Cerezo es quién es, y cómo, la pregunta tuya, cómo reflexiono esto, por valorar mucho a las personas que estuvieron a mi lado, por darme cuenta de la madre que tenía, que a pesar de no haber terminado el segundo grado, mi vieja, mi vieja es, es una guerrera, mi vieja es una referente, digamos, me costó mucho darme cuenta, mucho darme cuenta, y hoy que reflexiono a veces hasta me duele, porque uno cuando era chico, yo durante mucho tiempo me daba vergüenza decir, de donde tenía, me daba vergüenza decir que tenía una mamá que no había terminado la primaria, y que era, que era, mirá, me lo digo y me emociono, ¿no?, que era una persona que limpiaba la basura de otros, o la casa de otros, mi vieja, y me daba vergüenza ese chico, y durante mucho tiempo me dio vergüenza decir quién era, dónde era, quién era mi madre. Pero cuando me di cuenta del valor de lo que mi mamá me daba, y de todo lo que no me podía dar económicamente, o materialmente, pero de lo que sí me daba, que hoy me hace ser el hombre que soy, fue cuando me di cuenta realmente de esa gran riqueza que yo tenía. Entonces, el darme cuenta yo de que Daniel Cereza es quién es, no por yo solo, sino por la cantidad de personas que confiaban en mí, desde mi maestra de piano, mi madre, mis hermanos, mis compañeras. Yo hace 22 años que estoy junto, a los 16 años nos pusimos de novio, íbamos juntos al barrio, íbamos al comedor juntos que nos daba de comer, y hoy somos una, si digo cómo me doy cuenta de esas cosas, es porque siempre valoré las personas que me rodearon, y las personas que me enseñaron, y las que aprendí un montón, y si yo soy alguien en esta vida, es por esas personas que confiaban en mí, y que me hicieron ser la persona que soy, digamos, ¿no? Pero ahorita que mencionas lo de no perder el GPS, precisamente hace dos, tres días, recurriendo a esas personas valiosas que están siempre dispuestas a apoyarte, a platicar contigo, a darte pistas, platiqué con Delfín, se llama, gracias Delfín, si escuchaste esto, y, o sea, la intención de platicar con él era que me diera cierto panorama, me ayudara a ver cierto panorama en lo que estoy construyendo de emprendimiento, y algo a lo que aterrizó toda la conversación fue precisamente eso, a que es fundamental encontrar, más allá de que tu misión, tu visión, todo lo que se arma en un papel que estructuras para crear tu plan de negocios o cosas así, es encontrar cuál es ese GPS, ese norte, esa brújula que te va a indicar, que le va a dar rumbo y dirección, que son ambas cosas distintas a cada una de las acciones que tú estás, pretendes desarrollar, y, bueno, de aquí queremos pasar, tú hablas en su mayoría sobre la pobreza, precisamente, por supuesto, de lo que tú experimentaste, de lo que ves, de lo que has podido construir hacia ello, y quisiera ahorita entrar con eso, ¿qué es, en general, para ti la pobreza? La pobreza, para mí, existe el concepto de las múltiples pobrezas, ¿no? La pobreza es la falta de algo, necesitar algo, eso es pobre. ¿Pobre qué significa pobre? Si vas al diccionario y buscas el significado de pobreza, la pobreza del significado es la falta de algo, no tener algo presente, ¿no? Eso es la definición correcta de pobreza, si querés, exacta, 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 no la tengo la presente, pero si vas al diccionario, pobreza significa que a mí me falta algo. Entonces, para mí, eso es, cuando yo logré entender ese concepto, entendí que todo el mundo es pobre, porque a todo el mundo le falta algo. Aquella persona que diga que es totalmente perfecta y que no le falta nada, de hecho es pobre porque peca de soberbio y justamente de omnipotente, digamos, ¿no? Y entonces, a vos te podrá faltar económico. Y entonces existen múltiples pobrezas. El problema en el mundo es que creer que la pobreza solamente está ligada al dinero y a lo que tengo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, la cultura nuestra viene de una cultura totalmente errada, donde parece que el tener, venimos de una cultura del tener, te hace ser rico. O sea, yo tengo auto, tengo casa, tengo más celulares, tengo, 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 tengo una cuenta bancaria, tengo empresas, tengo, tengo, y eso es lo que te hace rico. Y en realidad, para mí, el concepto de pobreza y riqueza no pasa por el tener, sino pasa por el compartir. Cuanto yo más tiempo comparto, cuando más comparto tiempo con mis hijos, cuando más comparto con mis amigos, cuando más comparto mi conocimiento con otros, para que otros puedan agreglar, más feliz soy, por ende, más rico soy. Y no es la concentración del poder, en algunos casos, o la concentración del dinero, sino es cómo comparto yo eso. Y tampoco me hace rico, o me hace menos pobre, es el dar. Porque ahí lo que caemos es una pobreza superior, que es el asistencialismo, que eso también significa ser pobre. El gran problema de la Argentina, y el gran problema del mundo, te diría, pero puedo hablar de mi país, que es donde yo trabajo, y donde generalmente trata de ser todo un impacto, en donde tiene que ver con el falso, para mí, discurso de la inclusión social, o de erradicar la pobreza a través del asistencialismo, que es con el dar, yo te doy, te doy, te doy. Y eso es lo único que genera es más pobreza. Porque no estás, justamente, fortaleciendo a esa persona, sino que la ves como víctima, y por víctima le estás dando, digamos. Entonces, para mí, el concepto de pobreza tiene que ver justamente con entender las múltiples pobrezas, y con entender las múltiples riquezas. Yo no soy rico por lo que tengo, yo soy rico por lo que comparto, soy rico por mi conocimiento, soy rico por mis valores, soy rico por mi cultura, soy rico por un montón de otras cosas. No solamente me hace rico tener un auto cero kilómetro, me hace rico poder enseñar a alguien a manejar, me hace rico compartir el auto, me hace rico lograr que otros se compren el auto al igual que yo, eso es lo que me hace ser rico, o en su definitiva, la contraria, me hace ser pobre, digamos, ¿no? Y entonces ahí, lo que yo siempre trabajo es cómo, fíjate vos, una de las maneras de erradicar la pobreza, yo me digo, ok, Daniel, pero ¿cómo erradicamos la pobreza a nivel mundial? Siempre digo que una de las fórmulas que yo intento es cómo lograr pasar de ser víctima de un sistema, entonces yo te asisto y te veo como alguien pobre y no verlo como víctima, sino como protagonista de tu proyecto de vida, esta persona no hay que darle el pescado sino enseñarle a pescar y para enseñarle a pescar lo tenés que ver como una persona protagonista, como un actor social que puede realmente cambiar su proyecto de vida y se puede enriquecer, no adquiriendo trabajo, no adquiriendo solamente dinero, sino también adquiriendo sueños, empoderándolo, trabajar la autoestima, la dignidad, hay un montón de pobrezas que uno construye cuando uno es pobre económicamente, no solamente el hambre y el frío, es la pobreza, la pobreza también es la falta de expectativa, la falta de sueño, la falta de autoestima, la falta de capacidad de eso poder proyectarme, eso también es la pobreza, digamos, no hay nada más pobre que sentirse totalmente indigno, digamos, vivir en un barrio o tener carencias económicas, no solamente trae el complejo de la necesidad de comer o de alimentarte o de vestirte o de comprar algo, sino te hace sentir indigno, te hace sentir que no, sos parte de la sociedad y tenemos que trabajar mucho para que eso se revierta y poder trabajar otras riquezas, ¿no? Guau, qué bellos términos manejas y qué forma tan peculiar de ver desde otra perspectiva las cosas, que eso es como lo importante, mozarlo también a la sociedad y para ampliar un poco más el tema, porque te veo que eres una persona plena y eso es como muy agradable para que nuestros guerreros no puedan ver ya que se suba a YouTube, ¿cuál serían los pasos a seguir en esta sociedad latina para ir construyendo ese tema de plenitud? Porque de pronto nos cuesta mucho trabajo. Increíble, muy bueno, mira, me ocurren muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Lo primero que te diría es trabajar sobre nuestra verdadera pasión, ¿qué es lo que me apasiona? La pasión es clave, porque es lo que si vos, yo descubrí mi pasión desde muy joven, desde muy chico, que fue la música, pero a vos te apasiona hacer lo que están haciendo ahora, te apasiona, y cuando a vos te apasiona algo, no estás midiendo el resultado, no estás midiendo cuánto ganas y cuánto predispos, te apasiona, eso viene con el tiempo, y si esa pasión no te lleva a un rendimiento económico, vas a hacer algo para que te rinde económicamente, pero no vas a dejar de ser lo que te apasiona, porque realmente te apasiona, ¿se entiende? Entonces, lo primero es buscar en mí mismo la pasión, la pasión que viene de la mano, después de que yo busco mi pasión, busco mi vocación, después de que busco mi pasión, mi vocación, la segunda cosa con la que hay que trabajar, los pasos de trabajar es con mi identidad, digamos, cómo yo me identifico, cómo yo puedo volar y cómo, y ahí en la identidad pueden influir otros factores, ¿no? Porque yo cuando vivo mi carne propia, yo tenía vergüenza, como les conté, de decirle dónde venía, dónde vivía, entonces mi identidad era muy vulnerable, estaba frágil, ¿se entiende? Entonces, trabajar con la identidad de las personas y trabajar con la dignidad de las personas es un punto clave, clave para este proceso de transformación social de la que yo hablo, que es lo que tendríamos que hacer como mundo para poder cambiar la situación en la que vivimos tan devastadora, trabajar con todos estos conceptos para que el camino final tiene que ver más con una transformación social de la que tanto necesitamos, no con la inclusión social de la que tanto se habla, sino hablar de la transformación social, yo no estoy muchas veces a favor de la inclusión social, porque yo cuando era joven no quería que me incluyan, porque yo era parte de la sociedad, no por ser pobre o por vivir en un barrio vulnerable, significa que no sea parte de la sociedad, y todos los políticos y todas las empresas hablan de proyectos de inclusión social, y a mí me gusta más hablar de la transformación social, yo no quiero que me incluyas, porque yo soy parte, yo quiero transformar esa sociedad a la que me estás invitando a incluirme, entonces cambiar los conceptos y cómo hago transformando esa sociedad, bueno, empiezo a trabajar para empoderar a esa persona, para su autoestima, para trabajar su identidad, para empoderarla, y de vuelta para dejar de ser víctima y que sea un protagonista de su proyecto, escucho millones de organizaciones sociales, o millones de empresarios, o millones de fundaciones, o millones del gobierno, decir, el beneficiario, ¿cuántos beneficiarios? Yo no quiero ser un beneficiario, yo quiero ser un protagonista, yo quiero ser un participante de la organización, es muy distinto todos estos pasos que vos tenés que ir dando para reinvertir esa situación y poder realmente hablar de una transformación social que es la que necesitamos, ¿no? Guau. ¿Se entendió? Bastante bien, y de hecho aquí, en estos conceptos que nos mencionaste antes de la pasión, de la vocación, la identidad, ¿tiene cabida este concepto que también empieza cada vez a resonar más? Nosotros mismos nos hace cierto sentido, pero no quiero involucrar nuestra percepción a tu respuesta que nos puedas dar, ¿tiene cabida de qué modo el propósito? Bueno, es que justamente para mí el propósito, ¿cuál es el propósito mayor de cualquier persona? ¿Cuál es el propósito mayor de cualquier persona? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito mayor de cualquier persona? O para los oyentes, ¿cuál es el propósito mayor de cualquier persona? Trascender. Vivir. Trascender. Vivir. Trascender. ¿Pero de qué manera trascender? Mucha gente se concentra a trascender en su fase, si querés, profesional, entonces hace una gran carrera profesional, tiene una gran carrera ambiciosa, trascender, pero siendo feliz. La felicidad es un propósito, por eso yo trabajo mucho también el concepto de felicidad y bienestar. Porque en definitiva, todo lo que hacemos es trascender, el vivir, tiene que ver con ser felices, todos somos felices, de cierta o distinta manera, porque todos buscamos felicidad. Distinta felicidad. La felicidad a través del placer, que puede ser a través de una pareja, la felicidad a través de la amistad, hay millones de maneras de ser felices, pero en definitiva, el ser humano siempre busca la felicidad. Esa plenitud de la que hablábamos tiene que ver con la felicidad y con sentirte bien, con el bienestar, digamos, y esa felicidad tiene tantas definiciones y hay tan múltiples maneras de ser felices como múltiples personas que vivimos en este mundo. Pero hay una cosa, una sola variante que unifica a todas las personas, más allá de que para cada uno la felicidad es distinta, yo soy feliz tocando el piano, vos sos feliz haciendo cosas, hay múltiples maneras de felicidad, pero hay algo que nos unifica a todos los seres humanos que tiene que ver con una felicidad si eres unánime, que tiene que ver con ese dime que soy parte de algo, el reconocimiento, digamos, todos hacemos algo para sentirme que soy parte de una, que soy parte, no que me, ni que me excluyan, no que soy alguien que lo mira. Hay algo que nos identifica como seres humanos que tiene que ver con la pertenencia y es ahí donde, o sea, tenemos que trabajar mucho por eso el concepto de la identidad, porque a mí hoy me identifica ser un youtuber o ser un tichotero o ser esto o estar, bueno, qué es lo que a mí me, de dónde soy parte, la pertenencia es algo que ser humano constantemente está buscando y es ahí donde yo digo, bueno, yo quiero pertenecer a un mundo mucho más igualitado, mucho más equitativo, a transformar la sociedad en la que vivimos porque eso es lo que a mí me hace feliz, digamos, ¿no? Y eso, y ahí viene el hecho también que vos planteabas de trascender, de poder hacer algo superior a solamente estar bien conmigo mismo, sino también estar bien conmigo mismo y con nosotros y así brindar oportunidades de mejor calidad de vida para todas las personas que vivimos en sociedad, ¿no? Guau, qué impresionante y me deja con más y más y más preguntas. Pero aquí vamos a abordar una pregunta que hacemos a todos nuestros guerreros y se trata de las batallas. ¿Cuál es la batalla más buena que has tenido o más complicada? ¡Uf! La batalla más buena que he tenido y la que tengo son dos, son las dos en una o son separadas? La batalla más que tengo constantemente es el miedo, luchar contra el miedo. Creo que el miedo te puede paralizar o... Yo no tengo siempre presente el miedo porque creo que mientras más lo mirás se hace más chiquito. Si vos lo dejás y ahí se hace un monstruo grande. En cambio, si te das cuenta y te das cuenta que está ahí, lo podés controlar. Entonces, una batalla que tengo a diaria es el miedo. El miedo a sentir que fracasé, el miedo a volver a como era antes, el miedo a hacer las cosas mal, el miedo a no ser coherente, miedo, 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 así que es una batalla constante. Así que obviamente que me generan muchos miedos todos los emprendimientos, todas las cosas. Me genera miedo tener esta charla y decir che, estoy sintiendo algo que sirve, que no sirve. O sea, miedo, ¿no? Un constante miedo. Esa es una batalla diaria. Y la más linda que tuve, la más linda que tuve fue una batalla muy significativa en mi vida que cada tanto parece que es la batalla de dejar de pensar que a veces cada tanto vuelve, ¿no? Y cómo lo puedo decir para que se entienda. La batalla más difícil que tuve fue mi autoestima, o sea, sentir que que soy alguien que no para mi ego ni para sentir que soy una persona superadora, sino una batalla linda que tuve fue pasar de ser víctima a ser ese protagonista que les contaba, ¿no? O sea, esa fue una batalla bastante difícil cuando me empecé a juntar con empresarios. Hoy fundé una empresa y yo decía ¿qué voy a hacer yo? Un pibe que viene de un barrio, que viene de la calle, que me rescataron de la calle a los nueve años. Esa batalla de la víctima de sentir porque era bastante cómodo sentirte víctima porque estaba bueno el papel porque yo tengo esta historia, respéteme por mi historia y después respéteme por mi profesionalismo y después respéteme por mis ideas. Fue todas esas batallas muy dignas, muy lindas, pero que fue una linda batalla, ¿no? El superador, superar la pobreza mental de sentirte constantemente que no sos igual a otros porque venís de una historia como la mía fue una batalla muy linda que a veces cada tanto viene y me pelea pero es una batalla que me gusta contar que la superé, digamos. No es fácil para alguien que viene de mi lugar comprarse un lindo zapato o nada. Los primeros días cuando me acuerdo empecé a trabajar en una empresa como director del área de recursos humanos me invitaban a comer el COU y íbamos a un restaurante y yo no consumía porque no tenía para pagar y pensaba que el pibe que venía a atenderme me daba vergüenza pedirle porque yo antes de la jequil o antes iba a ser restaurante a pedir la comida que me sobraba y esa batalla fue muy difícil para mí no sé fue compleja les prometo que fue muy compleja la primera reunión que tuve no quise pedir nada porque no tenía un mango en el bolsillo no tenía plata y estaba frente a tres directores a tres empresarios yo no sabía cómo pedir sin pedir eso fue una batalla no sé si me entienden pero fue una batalla no lo entendés no digo que sí más que eso yo creo que es algo que nos pues sí como dices también es una batalla de todos los días incluso este también un poco famoso término del síndrome del impostor de decir bueno es que o sea como que yo sé que sé pero no sé si puedo demostrar que sé o ya cuando pongo en la mesa mis cartas mis conocimientos digo pues a lo mejor eso es algo que solo yo entiendo y en el momento en que lo pongo los otros van a decir no es que no es cierto estás mal en esto en aquello no tienes la capacidad etcétera no y otra batalla fuerte fue la del prejuicio no saben lo que me costaba a mí viajar en avión con y qué soy y cómo me voy a vestir y después me di cuenta yo soy quien soy no por lo que me he visto no por ponerme un disfraz sentía que me tenía que disfrazar y dije no no esto es lo que soy y así como me ven a mí yo nunca usé camisa nunca usé corbata y sin embargo di charlas internacionales he estado en muchos lugares y me he subido descalzo porque eso es lo que soy muchas de mis conferencias y todas mis conferencias las doy descalzo porque me hace sentir de vuelta que tengo los pies sobre la tierra es una batalla otra batalla muy linda es no comerme el personaje porque una frase que tiene mi mujer conmigo es mirá que acá en casa nadie te aplaude cuando vos venís de tener un montón de halagos y de gente que te invite y que empezás a sentir importante una frase muy linda es no sentirte importante sino hacer valer que eso es importante no por el sentimiento sino porque seguís cediendo a la persona que sos con tus valores con tu humildad con tu GPS que te hace saber de dónde venís pero también hacia dónde vas y ahí fue y ahí es una batalla también muy linda bueno pues nos quedamos con más y más preguntas yo quisiera que nos que nos dijeras que nos dieras un un mensaje para nuestros guerreros que posiblemente la están pasando muy mal posiblemente están en ese trayecto del miedo de que si me aviento no me aviento a hacer las cosas ¿cuál sería ese mensaje poderoso para guerreros? mira yo creo que hay un mensaje muy poderoso que a mí me lo hicieron digamos y que por ahí es una frase muy trillada pero a mí me sirve un montón que es lo imposible solo tarda más en llegar eso yo cuando la leía o la leí no la entendía pero realmente es así lo imposible solo tarda más en llegar y a veces esa forma de llegar no era la que vos esperabas pero era la mejor para ese momento entonces eso creo que es algo que que ayudo a un montón a aquellos que están en esa nube esto no va a salir esto no va a salir lo imposible solo tarda más en llegar y a veces no llega a la manera en que vos esperabas pero llegó entonces disfrutalo aprovechá esa oportunidad aprovechá ese momento porque eso para mí es lo más fuerte digamos ¿no? yo quiero rescatar una frase más o menos como la recuerdo que la mencionas en esa plática de text y es que la pobreza la pobreza tiene que ver con la forma en que proyectas tu proyecto de vida si bueno eso es otra fase quisieras ahondarnos un poquito en esa en esa idea creo que tiene que ver con lo que ahorita mencionaste justo si el término la terminología de la pobreza ya dije cuál era pero hay otra pobreza que no tiene que ver con la terminología del diccionario sino que tiene que ver también como no hay peor cosa que sentirte pobre y que creer que sos pobre por lo que tenés o muchas veces te pregunto a las personas hola ¿qué tal? ¿vos quién sos? contame y te dicen yo soy periodista yo soy gerente yo soy el CEO y lo miro ¿vos sos eso? ¿realmente vos sos eso? ¿quién sos realmente? las personas que definen su ser en base a lo que hacen o en base a su título o en base a su para mí es porque no he entendido todavía que la mayor de las riquezas es poder comprender que tu ser es superador a tu título o lo que estés haciendo porque el día en que una empresa te dejó de necesitarte y te vinculó dejaste de ser ¿quién eras? entonces esa frase que yo digo que la peor de las pobrezas es la pobreza humana porque el humano se olvidó del ser humano se dedicó a ser humano y a ser omnipotente a pensar que todo lo puede y se olvidó del ser y el ser tiene que ver con los valores tiene que ver con mi ser tiene que ver con mi espiritualidad tiene que ver con yo y el otro y cuánto yo puedo mejorar al otro para mejorar mi vida y ahí es donde yo digo no hay peor pobreza que la capacidad que uno tiene de proyectarse de pensar que uno es solamente por lo que es por lo que tiene por el buen el que vive por el auto que tiene por el lugar en el que vive como fue en el mío la pobreza tiene que ver con un montón de cosas si yo siempre pensé que era un pibe pobre que vive en un barrio eso me hace ser un chico pobre pero no porque me falta la comida sino porque yo me pongo en ese lugar y no me proyecto y no puedo desde ese lugar hacer lo que realmente quisiera desde mi pasión como lo mismo le pasa al pibe que porque vive en un canto en un barrio privado tiene un auto y otro piensa que es quien es por eso que tiene y el bien que dejó de tener eso entonces dejó de ser alguien la pobreza no tiene clases sociales la pobreza poco tiene que ver con lo económico sino tiene que ver con cómo vos te proyectás para esto te proyectás y una de las mayores riquezas tiene que ver no solamente con que vos te sientas digno y rico sino que como les contaba antes que la mayor riqueza pasa por mejorar mi calidad de vida y mejorarle a otros porque ahí también encontrás la verdadera felicidad que yo empecé a entender que mi felicidad y que crecía mi felicidad cuando veía que la felicidad de otros que yo podía hacer que otros también puedan subir conmigo al podio y no solamente la persona que estamos en un mundo tan difícil donde parece que el individual parece que nada digamos acá siempre se empodera una sola persona el individuo y yo soy más de la idea de pensar en lo colectivo digamos Messi no sería Messi si no hay otros 10 jugadores para que puedan jugar con ellos y eso es muy fuerte en una sociedad donde acá en una sociedad siempre se postura a uno solo digamos y acá yo pienso más en una sociedad mucho más colectiva y eso también te lleva a ser pobre o a ser rico según de donde lo mire guau guau que impresionante ese tema del ser que es una de las cosas que yo abordo con mis alumnos que les doy clases de baile en el tema del arte que se ve mucho esta palabra del ser pero algo que me llama la atención y quisiera abordar es cuál ha sido esa experiencia que te ha trastocado tu ser que otra persona lo haya hecho y que te haya dicho gracias a ti hice esta situación o gracias a tus palabras que mencioné que mencionaste en alguna conferencia o en algún taller o no sé me ha trastocado mi ser oh mirá yo entiendo la pregunta está buenísima la pregunta pero más allá de que sea una persona muy agradecida que me escriben y que se yo trato como te decía para no alimentar al monstruo del ego trato de minimizarla digamos pero si te puedo hacer la pregunta al revés porque te juro por Dios yo podría decir bueno esta persona esa persona pero yo trato por ahí suena a esa persona le contesto le agradezco pero trato de de no contarlas porque si no yo para cuidarme de mi de esa pobreza que tiene que ver con el ego o la superioridad trato de no contarlo porque creo que cada uno yo lo único que pude hacer es inspirar o motivar pero esa persona estaba en un proceso de transformación y que logró pero quiero invertirte la pregunta para no quedar mal si no yo te voy a decir cuál fue la persona que a mí me transformó no sé si porque eso es lo que a mí es más fuerte yo no sé si yo soy una fuerte inspiración para otros o transformó para otros creo que esa persona solo pero a mí una de las cosas que más me transformó es una anécdota que nace hasta llorar emocional mucho yo a los 18 años di mi primer concierto de piano yo a los 9 años cuando estudié cuando fui a mi casa a preguntarle a mi mamá si pudiera estudiar piano me pasaron dos cosas en la cabeza la primera cosa que pensé que mi mamá me iba a decir no Dani vos no tenemos ¿cómo vas a dejar de trabajar o de ir a pedir para ir a estudiar piano? y entonces yo me acuerdo que fui al centro cultural comunitario que estaba en el barrio mío hasta mi casa pensando ¿cómo le voy a contar a mi mamá esto? ¿cómo voy a hacer para que mi mamá? y mi vieja me dijo mira Dani ¿a vos estás feliz eso? sí mami me haría muy feliz entonces estudiaba dijo pero si vas a estudiar tenés que estudiar con responsabilidad tenés que levantarte entrando mi vieja era es es todavía está con nosotros una mujer muy sabia ¿no? entonces me dijo que si yo iba bien en la escuela ella también me iba a ir bien pero no tenía que abandonar la escuela que yo tenía que esforzar ni tenía que jamás faltar de respeto y si yo me comprometí a estudiar piano tenía que ir a mi clase de piano y esforzarme y no faltarle respeto en ese caso a esa profesora de piano que nos estaba dando la oportunidad de estudiar piano gratis y fue así durante nueve años de mi vida ¿no? a los 18 años después de nueve años de estudiar clase de piano di mi primer concierto de piano que fue todo un honor para mí digamos todo un todo como ¿cómo te lo puedo explicar? fue en la biblioteca nacional de Buenos Aires y fue todo un acontecimiento porque yo un pibe que voy a clase de piano ¿cómo podía yo? la primera persona que abracé después de mi concierto de piano fue a mi mamá la abracé a mi mamá y le dije gracias mamá gracias por tantas cosas gracias por todo lo que me diste nos pusimos a llorar yo no lloré y le agradecí le dije mami gracias porque ella me miró y me dijo mira Dani yo nunca te quise decir esto pero toda mi vida yo soñé con ser concertista de piano y yo le dije papá mamá ¿por qué nunca me dijiste eso? y ella me dijo no Dani porque no quería que mi sueño sea tu sueño vos tenías que ser alguien libre y esas cosas mi mamá nunca me había mencionado que su sueño era ser pianista como yo nunca nunca porque y ese ese momento ese acto a mí me dejó tanta enseñanza fue tan transformadora que dije bueno y así un montón de cosas con mi madre pero bueno la negra tenía que ver con esa experiencia o ese grato o ese momento que mi mamá me hizo ver que que todo su esfuerzo fue no para inculcarme algo que ella quería de mí pero que ella soñaba y que me veía y que no podía creer que yo estaba cumpliendo uno de sus sueños fue para mí una fuente de inspiración y ella una fuente de inspiración de mi madre en muchas otras cosas más pero nada ese fue un momento muy loco para mí muy fuerte wow que impresionante Daniel pues quisiéramos continuar cuando está llegando al final del tiempo entonces para para ir concluyendo quisiéramos pedirte si nos puedes compartir algún ejercicio herramientas que pudiéramos aplicar desde lo personal en nuestro día a día para para ir construyendo ir trabajando esta transformación social que requerimos como que allá afuera pero que obviamente necesita empezar por dentro si un ejercicio muy muy lindo que yo recomiendo que hagan es mirarse al espejo todas las noches todas las noches y y preguntarse cuáles son sus pobrezas y cuáles son sus riquezas bueno cuáles son mis pobrezas mirarse frente al espejo y todo el tiempo estar trabajando con respecto a eso digamos y poder desde ahí trabajar y reflexionar y hacer como un ejercicio diario de repreguntarse cuáles son mis pobrezas y cuáles son mis riquezas qué es lo que me falta a mí y qué tengo yo para dar y cuáles tengo yo para poder trabajar mis riquezas bueno ha sido un gusto estar contigo gracias por esas riquezas por esas grandes palabras que nos das a nosotros y a nuestro público y por eso nosotros te elegimos como guerrero inquebrantable un placer nos vemos nos vemos es muy difícil la luz de tu interior brilla más que el sol más que el sol de tu interior Gracias por ver el video.